Hasta hoy se han denunciado más de 1.400 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. El asesinato de civiles presentados por las fuerzas públicas como terroristas muertos en combate, que ha sido utilizado como mecanismo de desplazamiento y persecución a las organizaciones sociales del país. El 27 de enero del 2008, tropas del Batallón Calivío, pertenecientes a la Brigada 14, asesinaron a mi hijo. Justo ocho días después de que el Estado me privara de la libertad como parte de la persecución a las organizaciones campesinas, como la ACBC, de la cual hago parte. Mi hijo, Miguel Ángel González Gutiérrez, y miembro de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del nordeste antioqueño, Cauco Pana, fue asesinado y su muerte fue presentada como baja en combate de un guerrillero. Yo en la cárcel no tuve la oportunidad de ni siquiera ver a mi hijo por última vez, mucho menos ir al entierro. Me tocó sufrir en silencio mi pena, así como muchos padres y madres de este país. Estas son nuestras historias. Muchachos, 23 años, dedicados a la tierra, a la finca, cultivábamos maíz, arroz, yuca, plátano. Trabajaba en el acerrí, barrería, rula, lo que fueran. Le era afiliado a la junta. Era presidente local de Cauco Pana. Tenía 21 años. Él se dedicaba a cortar madera. Y ahí arriba donde él estaba trabajando, bajaba madera por el río El Tamar. Agricultor. Nosotros mantenemos sembrando comida y haciendo pasticos. Una. Él era muy activo con las comunidades, era el líder de la comunidad. Fue presidente varias veces aquí en Campo Lijao, en Caño Tigre. Era secretario local de Cauco Pana de los Derechos Humanos. El domingo, que fue el 27 de enero, él se vino. Amorcito, yo vengo mañana por la mañana. Levanto ese tempranito y me hace el desayuno y me hace el almuerzo, porque yo tengo que estar aquí temprano, que yo mañana voy a ir a trabajar. Sí, él se vino y nunca llegó acá al caserío. Lo detuvieron allí, está a 3.1 metros de acá, donde se está quedando el ejército. Vámonos a buscarlo. Entonces dijo, no, no, no vamos, porque no vamos a ir con todos los niños, porque ahí está mi hermana, más niños, mis sobrinos. Entonces dijo, vamos a mandar a los niños. Se vienen los niños para acá y cuando acá les dicen, váyanse para la casa corriendo y les dicen a la mujer y a la mamá que se vengan urgente, que se vengan toda la familia urgente para acá. Bueno, nosotros nos llenamos de angustia. Nosotros primero que nos vino a la casa es el ejército. El ejército lo tienen detenido, porque aquí todo problema es el ejército. Yo lo que hice fue echarme mis dos hijos al hombre y me vine. Y es que no buscamos vestir qué cuenta vestida, mientras vos la busco ya voy llegando. Y acá lo mató el ejército, me dijo Diana, sí, a él lo mataron. Ay, a mí fue como un embarazo, un baldad de agua fría encima de él. Muchacho Miguel Ángel Huepa, que era un muchacho que también hacía parte de Caucopana, porque era el presidente del equipo local de aquí. Y viene el ejército y lo puso allí en la quebrada, bien cerquita, viniendo él aquí a ver a su familia por la tarde. Y allí fue el man de tiroteo aquí, que las balas pasaban por encima. Allí fue donde pegaron los tiros, sí o no. Hicieron unos tiros al aire y simularon un enfrentamiento. Acá tenían amarrado el pecho. Este pan lo ven. Por ahí lo tallaron un pecho para allá y ahora lo amarraron. Mataron al joven galo y aquí fue el sitio donde los tiraron amarrados. Pues dicen que él bajaba por ahí a las dos de la tarde más o menos. Salieron con la plancha de madera porque como bajaban ligero acá. Y entonces acá en un punto que le dicen que ya, ¿cómo es Cañotarro? Ahí que estaba el ejército y entonces los cogieron y les dijeron que le hicieron el favor de cruzarlos al otro lado del río. Y entonces ellos dijeron que sí. Ellos fueron y los cruzaron. Cuando ya cruzaron al otro lado, entonces que ya les dijeron que el teniente Rojas lo necesitaba a ellos. Y ellos dijeron que ¿para qué? Que los cogieron de ahí para arriba, empujaditos a la carrera, por esa montaña para arriba. Y andaba ahí, Juan, del otro muchacho se voló porque los iban a matar. No se vaya a asustar, no se vaya a poner a llorar. Mamá, a mi hermano lo detuvieron. Y le dijeron que yo como así, mi hijo. Sí, mamá. A él lo cogió el ejército. Y él se voló y mi hermano lo dejaron allá. Me dijo, mamá, yo el domingo, ¿qué comida tienes? Y yo le dije, hijo, la comida que tengo es poquita. Y me dijo, mamá, yo voy a ir a bajar una madera y le traigo la comida o le traigo la plata que mandé a comprar a la cooperativa. Y yo le dije, bueno, mi hijo, no hice güey nunca para el volvío. Qué tristeza, él era el que nos daba la comida a nosotros. Desde el mismo momento que él me dijo, mamá, lo tienes detenido, a mí se me vino a la mente que me iban a matar a mi hijo. Y el muchacho bogeando, bajando balsa por ahí para sostener a sus padres. Y lo cogen y lo matan en el río. Y lo pasan del río, lo sacan y lo entran por ahí como a unos 300 metros. Ahí hacen el combate y lo matan y dicen que es un guerrillero. Después el pueblo se ve abocado a llegar al ejército a reclamar el cadáver de Carlos Mario. Y son tan sínicos que le dicen ellos que lo que tenían ahí era un muerto. Era un guerrillero, pero un guerrillero desarmado. Un guerrillero que no se sabe con qué les peleó a ellos y por qué lo mataron. Y ese día que lo mataron, estaba cogiendo la bestia, cuidándola, para ir para una reunión a Nacoreto con Caucupana. Cuando llegó la tropa del ejército. A las seis de la mañana. Antes de las seis, lo cogieron y lo amarraron delante de toda la familia. Y entonces cuando lo llevaban, le dijo a mi mamá, escucha, no sufra ni llore. Que si es el día de morir, me muero, pero yo no le doy nada a nadie. No hago que no serví a las comunidades. Se lo habían amarrado y por ahí, a unos 100 metros, escuchó primero tres disparos, enseguida otros cinco. Y enseguida un rafagazo, que si no lo cuenta uno, es uno de los hijos del cielo. Nosotros en la casa, y en él lo mataron, se formó un tiroteo de ellos mismos. Por tres veces. Y a lo que ya pasó eso, se lo llaman de ahí, en una vara. Lo llaman de un vecino. Lo meten a pieza y pidieron los papeles. Inmediatamente lo camuflan. Le ponen un uniforme y le ponen un juzil a un lado. O no, lo pasaban por guerrillero. Entonces, como ya habían hablado de los derechos humanos, a él les tocó quitarle la ropa, no sé qué le harían, ni ponerle la ropa que él tenía. Ya lo trajeron allí, ahí lo dejaron. Y ahí vino el helicóptero y lo alzó. Y para mí está desaparecido. Sigue desaparecido. Sé que lo mató el ejército. No sé si lo echaron al río. No sé si lo metieron en un hueco. O no sé dónde lo tendrán. Para mí está desaparecido porque ustedes se lo llevan. Les dio al procurador. Sinfredo Castaño. O sea, fue asesinado por el ejército en la vereda Caño Tigre. Entonces la señora le preguntó que se iba a desayunar. Le dijo, no, yo voy a ir a hostar la mula para cargar la leña. Le dije, cargar una leña de 10. Entonces cuando subieron arriba, pues el señor que iba acompañándolo a él, encontró el caballo ahí cerquita, entonces lo cogió. Entonces mi hermano le dijo, ah, si quiere vaya siguiendo que yo voy a coger la mula mía. Ella está allá en algún hueco, queda allá en aquel lado. Ella maña mucho allá. Yo voy a ir a buscarla. Ya no me volvieron a encontrar porque él se quedó por allá buscando la mula, cerdo. Entonces el señor se vino para el caserío con el caballo que él estaba buscando. Al rato, a eso de las nubes de la mañana, escucharon unos disparos. Estaba el ejército porque eso estaba lleno de ejércitos por ahí en esa parte. Entonces escucharon, fue ahí unos dos o tres disparos. Y ya escucharon los disparos y todo se quedó en silencio. Yo estaba en la casa en el 2005. A eso de las tres o tres y media llegó el ejército a la casa. En el momento que ellos llegaron, yo estaba escalustrando una vaca con el nieto mío. Y me llamaron y me dijeron que necesitaban conversar conmigo. Entonces yo les dije que conversáramos ahí. Y me dijeron, no. Salga ese viejo hijueputa, lo sacamos. Entonces yo viendo que me iban a sacar a la fuerza, me pasé el corral de vareta y... Y me echaron por delante y me metieron al monte. A mí me ponían una navaja aquí en el cuello. Porque me iban a cortar la horta. Después me metieron, me cogió uno y me dijo que abriera la boca para meterme la trompetilla, el fusil. Yo no la abría. Entonces llegó otro y me cogió de aquí el bolso y me dejó para arriba. Y ahí sí me metieron la trompetilla entre la boca. Después me metieron la cabeza entre una bolsa de esas plásticas negras. Y a lo que ya me está abogando me la sacaban. Y volvían y me decían que dijera dónde estaba la guerrilla, que a dónde había una caleta. Entonces mandaron un soldado. Al momentico llegó el soldado ya con una muy ropa ahí y me la tiró ahí. Y me dijo, vea, pongas esto. Y le dije, no, yo no me pongo ropa militar. Pantalón y una camisa militar. Quítese esa y ponga esta ropa militar. Y yo no me la pongo. Si me van a matar así, mátenme la que tengo puesta. Pues yo no me la pongo. Si la tiene que poner y no me la pongo. Entonces me corrían una navaja aquí así por el lomo. Y entonces le decía el uno al otro, no, a ese lado no, a este otro lado. El corazón que usted tiene la borta más fácil. Me la corrí aquí así. En esas pasen por él la ropa cuando llegó, llegaron los derechos humanos los de ahí. Cuando llegó un soldado ahí a la carrera y llamó uno y le dijo, y ahí me llamaron a nosotros y salieron a mil. Y ahí me dejaron a mí allá. Entonces yo salí para la casa. Cuando yo voy llegando a la casa, cuando veo los de ahí, por los de derechos humanos. Nico llamaba un gringo de ellos y los de caucopana. Y entonces ya comenzaron a retratarse. Ya el sargento dijo que él no sabía que a mí me tenían por allá. Bueno, a retratarse viendo que él era el que iba manejando el asunto. Entonces yo le dije al sargento, Blanquice y el sargento, pero díganme una cosa. Yo qué les he hecho a ustedes para que me vayan a matar. Estamos adelantando unas operaciones importantísimas, importantísimas contra los tejidos sociales, en pro de ayudar a los tejidos sociales. Por último, ¿qué opinión le merece las acusaciones que ha hecho el campesinado frente a los asesinatos que se han cometido contra campesinos y que han sido presentados como guerrilleros en la zona? Eso lo resuelve nuestra Fiscalía General de la Nación. La verdad es que discutir al respecto sería echarle como leña al fuego y de una manera innecesaria cuando tenemos personas muy autorizadas para hacerlo, como es la Fiscalía General. ¡Ay, mi caray! ¡Mi caray! ¡No te olviden nosotros! Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, a través de los cuales fuerzas oficiales, bien sea ejército, policía, DAS, etc., asesinan a personas en estado de indefensión, con motivaciones principalmente políticas. En los grupos paramilitares se cambia la modalidad de ejecución y ellos se reducen a casos puntuales y concretos. Se denuncia la situación de disminución de la actividad criminal por parte de los grupos paramilitares y a su vez un incremento por parte de la Fuerza Pública en las ejecuciones. Entre el 2002, agosto del 2002 y junio del 2008 se estiman alrededor de 1.200 ejecuciones extrajudiciales claramente documentadas, es decir, que tenemos identificada a la víctima, a los responsables como miembros de las fuerzas militares. Y pues es un hecho muy grave, es un hecho tan grave que ha llamado la atención de la comunidad internacional y por el cual el gobierno ha recibido muchísimas presiones. Y que pese a esas presiones, la impunidad de estos crímenes, que es otro elemento muy grave, sigue persistente, sigue latente. Y pues pese a esa presión internacional, esa política no cambia. Y las manifestaciones que el propio gobierno hace es poner en duda la veracidad de esas ejecuciones extrajudiciales, como siempre poner en duda la verdad de las víctimas, la voz de las víctimas. Y adicionalmente a eso, pues estigmatizar a esas víctimas, entendidas como las propias víctimas de las ejecuciones, su familia, su entorno inmediato, pero también las organizaciones sociales, sindicales de derechos humanos que denunciamos esos crímenes y que al ser las ejecuciones extrajudiciales un crimen en de lesa humanidad, todas, todos nos debemos sentir y nos sentimos efectivamente agredidos con esos crímenes. Creo de lo que es el primer encuentro de casos de ejecuciones que llegan cerca de 300 personas a nivel nacional como una muestra representativa de lo que es una política del Estado en esa materia. Y que a partir de las denuncias que se hacen, se desarrollan una serie de investigaciones por parte del mismo Estado que lleva a dos efectos concretos. Uno, a que el General Suárez, el inspector del Ejército, rinda un informe conjuntamente con la Presidencia de la República que lleva a la destitución de 40 altos funcionarios de la fuerza militar, específicamente del Ejército, incluidos tres generales. Porque es que los rompimientos que nosotros habíamos mucho hablado con el Estado y el Estado nos mandó aquí y dijo que nos iba a cumplir y que a nosotros los campesinos no nos iba a pasar nada. Tenemos que decir claramente que la mayoría de casos, si no la totalidad, son de responsabilidad del Batallón Calidío, adscrito a la Brigada 14. Es un batallón que ha enfilado baterías, parece, en contra de esta región, de este pueblo. Una presencia militar permanente, pero no una presencia militar que se perciba como dirigida a acabar con la insurgencia, sino más bien una presencia militar dirigida a hostigar al campesinado. Habla con un delegado de la Corporación Caucopana. ¿Cómo es su nombre, perdón? Soy el coronel Wilson Ramírez Cedeño. ¿Perteneciente a la Brigada? Batallón Calidío, Brigada 14. Señor, ¿qué hay de los falsos positivos que se vienen implementando ustedes aquí en la región? Pues, tú hablas de falsos positivos en este caso. El Batallón Calidío viene adelantando operaciones de control militar de área en este sector, lo cual nos ha dado tranquilidad a la población civil. El Ejército, además de cometer el crimen, tiene toda la posibilidad, todas las condiciones, para manipular el cadáver, para imponer armas, para imponer uniformes, para manipular en general la escena del crimen, bueno, y para diseñar como toda una versión de los hechos. Y lo puede hacer con toda tranquilidad, porque generalmente a estas personas no llegan a las fiscalías. Bueno, ¿qué tal la evidencia de cómo fueron los tiros? ¿Esta rama la montaron? Le pegaron los tiros y no me dejaron más a la plomacera. Y aquí está la sangre. Y acá está la sangre. Y eso es el grito que había alcanzado. Y acá todavía es de sangre. Y los lazos estallaron ahí. Como lo tenían, era bien amarrado. Me quedaron bien asombrado. Bueno, más o menos así, como lo tenían. Como siempre era alto, más o menos aquí se ve como más o menos la distancia, la forma que lo tenían, así amarrado más o menos. Las violaciones a derechos humanos y más aún los crímenes de la humanidad tienen que ser conocidos por autoridades judiciales de orden civil, es decir, que no pueden pertenecer a las fuerzas militares. Sigue ocurriendo en Colombia que este tipo de crímenes son conocidos por la jurisdicción penal militar. Y eso pues es un factor de impunidad dramático, puesto que hay una solidaridad de cuerpo evidente, es inherente a la estructura militar, la verticalidad, la línea de mando. Y eso, por supuesto, rompe un principio general de justicia que es la independencia. Se decía, o se pudo haber dicho en su momento, que la justicia penal militar pudo haber tenido competencia para eso, pues desde el primer momento el debate se presenta. No se hizo, porque desde el primer momento, repito, se aplicó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en virtud del cual aquellos casos que sean violatorios de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad en general cometidos por las Fuerzas Armadas, aún en operaciones de combate, en operaciones propias de ellas, no serán nunca de competencia de la justicia penal militar. Organismos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que en casos de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no tienen ninguna relación con el servicio que presta la Fuerza Pública y por lo tanto, esos delitos deben ser conocidos, investigados y juzgados por la justicia ordinaria, es decir, en nuestro caso, por la Fiscalía General de la Nación. Pero es conveniente ponerle de presente que aquí no se puede estar inculpando, por ejemplo, la Fiscalía, eso es un disparate. La Fiscalía presentó su escrito de acusación oportunamente. La Fiscalía estuvo presente en todas las audiencias ya propias del juicio oral. En las situaciones incidentales esas de competencia, primero de jurisdicción, una discusión que si era la jurisdicción militar o era la jurisdicción civil, eso lo provocó la defensa y la defensa tenía que asumir con todo el costo en tiempo que eso significaba. Que en las investigaciones los abogados de la defensa de los militares han utilizado estrategias o argucias revestidas de alguna validez jurídica para dilatar los términos. Entonces, ahí simple y llanamente transcurrió el tiempo porque se presentaron unas solicitudes que necesariamente iban a ocupar un espacio bastante largo, un lapso prolongado. Y la defensa que fue quien presentó eso debía cargar con ese costo. Sin embargo, eso no lo reconoció así el juez de control de garantías y sin ningún análisis sobre la justa causa declaró en los diferentes casos, no fue un solo juez de control de garantías, cada uno de ellos declaró que se habían vencido los 90 días que permite la ley para que se disfrute de la excarcelación. Lo que hacen es trabar esa competencia, iniciar ese proceso para que mientras se resuelve por parte del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le debe dar el conocimiento de la investigación, pues pasen los 90 días que establece la ley y sus defendidos recobren la libertad. Como todo el derecho es interpretable, pero creemos que aquí los jueces sí se equivocaron a no hacer una interpretación más amplia, sobre todo reconociendo el derecho de las víctimas y el mensaje malsano que queda frente a la sociedad de que las personas pueden matar, pueden asesinar y valiéndose de argucias dejar transcurrir el tiempo y recobrar la libertad. Estamos en este momento en un proceso de escuchar al campesinado porque sabemos que las denuncias que hay de muertos o desapariciones han sido abocadas por la Fiscalía y en el caso de muchos de ellos pues están ya en un proceso muy adelantado. No, no, un momento. Lo que la evidencia ha mostrado hasta ahora ha sido responsabilidad de gente a cargo de la tropa directamente. La tropa la comanda un coronel, ahí están los capitanes mayores, lo que fuere, pero los generales no aparecen directamente involucrados en estos procesos porque para poder inculpar a un general que no está participando físicamente en un operativo tendría que hacerse a través de órdenes que hubiera impartido o tendría que hacerse a través de actos omisivos encaminados a facilitar algunos delitos homicidios selectivos o lo que fuera. Causados por funcionarios públicos y no cualquier funcionario son los funcionarios públicos encargados de nuestra protección a quienes la Constitución les ha dado la facultad o el encargo o la función de protegernos son los que han cometido estos 2.500 o ejecuciones extrajudiciales. Y bajo ninguna circunstancia nosotros podríamos hoy salir a decir que haya generales involucrados en eso. Porque no se ha podido probatoriamente establecer la responsabilidad de los de los comandantes. La pregunta es esa ¿por qué no se ha podido? Pues simplemente porque se ha querido la investigación se está orientando es a tratar de que los militares comprometidos confiesen o testimonien en contra de sus superiores y esa cadena de mando en el ejército todavía es muy fuerte. Y además de eso que existen presiones existen amenazas contra los soldados y eso va a impedir que se colaboren con la justicia los militares que están siendo condenados. Tú estás hablando de falsos positivos ahora bien si alguna integrante de alguna ONG o de alguna organización no gubernamental o gubernamental del país tiene algo pruebas de pronto que sean fiables y fehacientes a esa situación se están adelantando unas investigaciones tanto disciplinarias como penales. Porque para nosotros no 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 tenemos ninguna duda de que efectivamente los mandos militares los comandantes de los batallones participaron crearon idearon esta ejecución extrajudicial porque es imposible para los soldados rasos para los mandos medios de los batallones de brigadas hacer este tipo de operaciones a mutuo propio. porque esto no era una operación de simplemente ir a matar a un campesino era una operación orquestada sistemática muy bien organizada con diferentes contactos en diferentes batallones y brigadas entonces esto no es posible que lo haga un soldado raso esto necesariamente necesita la colaboración y el conocimiento de los comandantes y directores de las brigadas y batallones. Pues un hecho que es inherente a ese crimen y es el de señalar a la víctima o sea intentar hacer presentar el crimen con un viso de legalidad o de legitimidad señalando a la víctima como un guerrillero como un terrorista pues ese es un elemento central de la impunidad porque desde la entrada pues se desvía todo el proceso investigativo y se entorpece el camino hacia la verdad hacia la justicia. Sí, pero estos comportamientos irregulares no son ni siquiera consecuencia de los planes de combate o de los planes de control territorial propios de la seguridad democrática. Puede ser cualquier otro proyecto o cualquier otro plan de control territorial porque aquí lo que se trata es combatir y controlar el territorio y hacer que el Estado llegue a cada uno de esos lugares del territorio nacional para que haya efectividad de institucionalidad en todo el territorio no en toda la nación. Lo que ha dicho el Estado colombiano el gobierno es que esos fueron unos seis casos aislados primero pasó negando que existieran las ejecuciones extrajudiciales luego estableció que sí que efectivamente habían sido unas personas unos casos aislados y que sobre esos casos aislados tomó algunas decisiones como fue la destitución o el llamar no fue la institución sino llamar a calificación de servicios a algunos comandantes generales pero el Estado no va a reconocer ni ha reconocido que esto como que sea una política. Como una actitud particular de alguno que otro militar no está claramente incrustada en una concepción de país que nos dice que la única manera de ser felices es viviendo un periodo de guerra más intensa porque cuando acabe esa guerra ya no queda resistencia entonces ahí sí ahí sí vamos a vivir en paz. En estas ejecuciones de carácter individual como tú lo planteas pero las están haciendo en diferentes partes del país en un día lo que quiere decir que en Colombia como Colombia se dan masacres continúa la modalidad de la masacre. El concepto de ejecuciones extrajudiciales que manejamos aquí con los de estos homicidios agravados y ensecrables que se cometieron bajo la denominación de falsos positivos como le dicen los medios de comunicación me explico hay una diferencia muy grande entre un homicidio selectivo por razones políticas por razones de cualquier índole claro que eso es un homicidio agravado y un homicidio un delito de lesa humanidad listo pero esa es una cosa pero es que acá no estamos hablando de homicidios selectivos acá estamos hablando de actos criminales tan reprochables que realmente repugnan se trataba simplemente de la necesidad de presentar unos positivos y en tal sentido mataban a ciudadanos indefensos los reclutaban los mataban para luego cobrar recompensa o obtener los beneficios que de ellos se desprendían es decir permiso yo no sé vacaciones licencias alguna cosa entonces esos móviles ayectos de la segunda delincuencia es decir de lo que hemos llamado últimamente en los medios de comunicación falsos positivos tiene una connotación radicalmente diferente a la de las ejecuciones extrajudiciales acá el móvil también es ayepto porque matar por razones ideológicas es uno de los peores delitos que se puede acometer ejecuciones extrajudiciales a la luz del derecho internacional monetario son todas aquellas ejecuciones que no son permitidos como son el nombre lo indica son extrajudiciales o extralegales porque en ese estado no está permitida la pena de muerte estimular la muestra de evidencias de guerrilleros caídos en combate y los guerrilleros aumentaron según las cifras sin embargo lo que hoy se está revelando es que el efecto de esa directiva ministerial secreta también tuvo un efecto totalmente contrario y es que lo que hicieron los militares fue convertirse en empresarios de la muerte pero lo más grave de las definiciones de esa diferenciación que hace el fiscal general es que a pesar de que establece que efectivamente las ejecuciones extrajudiciales que aquí se llaman falsos positivos fueron por unos motivos totalmente ayeptos futiles sin ningún con un interés simplemente de conseguir unos días de permiso o conseguir un ascenso o una recompensa que son motivos absolutamente despreciables para cualquier ser humano sin embargo y que lo cometen funcionarios del estado con recursos del estado con la logística del estado con la capacidad del estado y casi como con la política del estado se quiere decir de que esto no son ejecuciones extrajudiciales porque no tienen una motivación política claro que tienen una motivación política el mecanismo de control de la tropa de pronto debe cambiar porque las arengas son muy propias de la actividad militar siempre hay que estar arengando siempre hay que mantener el espíritu en alto hay que mantener una disciplina porque eso es inherente a los ejércitos a las fuerzas armadas eso de mantenerlos en actividad permanente en fin pero no ensayando con los civiles claro está eso si es obvio durante casi todo el año pasado vimos al propio presidente del ministerio de defensa diciendo que las ejecuciones extrajudiciales eran una estrategia de la guerrilla cuando tenía bajas de guerrilleros y que constituía armaba todo un corifeo para apoyar la denuncia que señalaba que se trataba de instituciones extrajudiciales con lo cual nos señalaba a todo este amplio espectro de organizaciones que hacemos estas denuncias como organizaciones guerrilleras como organizaciones terroristas ideológicamente y políticamente la principal estrategia que despliega el modelo de seguridad democrática es considerar que solo es posible una forma de vida y una forma de desarrollo en el país y que son peligrosos otras formas de desarrollo teniendo en cuenta la carta que el ejército nacional le mandó al ministerio de agricultura y al incoder para no levantar la suspensión de la zona de reserva campesina como sugerencia del ejército nacional cuáles serían entonces las otras alternativas para que se acabe la crisis humanitaria y que la zona de reserva campesina pueda volverse levantar lo que pasa es que veo que hay como una especie de confusión en la pregunta la zona de reserva campesina no tiene nada que ver con la crisis humanitaria la zona de reserva campesina es una posibilidad de desarrollo de la región pero requiere de unas condiciones que son entre otras la seguridad decir basta ya decirle al estado colombiano que él es culpable de los asesinatos de miles de personas y que lo está haciendo defendiendo unos valores de corrupción y unos valores de egoísmo en capital lo otro es una condición generada por los grupos terroristas que delinquen en el sector y la necesidad de tenerlos que mantener controlados o será que nos toca irnos como inmigrantes como inmigrantes o como desterrados o unos parias no queremos más desplazados en ningún lugar de Colombia y mucho menos de las zonas agrarias queremos continuar en nuestras tierras y queremos reclamando con mucha decisión pero con dignidad la tierra nos pertenece que nos hagan Carlos Mario te recuerdo con todo mi corazón Carlos Mario te recuerdo con todo mi corazón El pueblo unido te clama por ser el merecedor El pueblo unido te clama por ser el merecedor Música Un 25 de marzo te asesina un batallón Un 25 de marzo te asesina un batallón Un batallón asesino de este gobierno traidor Un batallón asesino de este gobierno traidor Música Un 25 de marzo te asesina un batallón El batallón calivío de este gobierno traidor Pero el cargo no te dura asesino y violador Pero el cargo no te dura asesino y violador El asesinato de 12 personas Dice la asociación allí en ese documento Que supuestamente se hicieron pasar posteriormente como muertos en combate Y aparecen 5 desaparecidos Y ese fue el motivo por el cual el señor presidente de la república dijo Vamos a hacer una comisión que averigüe si lo que está diciendo aquí La asociación campesina del Valle del Río de Cimitarra es cierto o no En uno de estos casos ya uno de los participantes El teniente Edgar Iván Flores Maeste Reconoció su participación en los hechos Hizo un preacuerdo con la fiscalía Preacuerdo que ha sido aceptado por el juez de conocimiento Por los delitos de homicidio en persona protegida Falsedad ideológica en documento público y falso testimonio La falsead ideológica quiere decir Que él reconoce que falsearon y pusieron mentiras O dijeron cosas contrarias a la verdad En los informes de inteligencia Que vinculaban a la víctima como miembro de la subversión En los otros casos En el caso de Carlos Mario García Y en el caso de Aicardo Y en los otros casos Pues las investigaciones se van adelantando No con la velocidad que uno quisiera para las víctimas Pero van por buen camino Nosotros podemos dar un parte de satisfacción Que en el caso por ejemplo de Carlos Mario García David El caso fue asumido por la justicia ordinaria Por la fiscalía En el caso de Luis I. Fredo Castaño Nosotros conseguimos unas pruebas Se consiguieron unos testimonios de un soldado Que participó en su asesinato Y muy próximamente estaremos pidiendo Que la investigación sea asumida Por la justicia ordinaria Y no como lo fue en este caso preciso De Luis I. Fredo Que fue absuelto por la justicia penal militar La seguridad no es en este momento Está en proceso de generarse y de fortalecerse Ese es el trabajo que estamos haciendo Los soldados en este momento Casi siempre se presentan esos casos Que hacen un dos, tres tiros, cuatro Hacen un medifaviento Y mentira que es un campesino que mata ¿Pero ustedes creen que hay una crisis humanitaria En este momento en la región? ¿Reconocen que hay una crisis humanitaria? El proceso de una crisis humanitaria Lo que se nombra como una crisis humanitaria En el sector Para nosotros es la consecuencia De una cantidad de grupos terroristas Tratando precisamente De esclavizar a nuestros campesinos En los cultivos de coca En los cultivos ilegales Y una economía ilegal Muy difícil de sostener Donde estamos precisamente todos Interesados en darle la mano Para que todos puedan salir adelante Que la tropa anda con desmovilizados Es una política presidencial No todos los soldados andan con desmovilizados Están siendo desmovilizados Y están autorizados Para que nosotros Para que nos lleven O nos orienten A ir a las guaridas Para acabar con la plaga Esperamos, amaneció Entonces nos reunimos Toda la comunidad Toda la comunidad Estaba preocupada Nos vamos todos Y se amontonó Bajo gente por allá arriba Y se amontonó Una cantidad de gente Y fuimos para allá Que alegué A pelearle A que nos la entregaran Cuando Por allá bien adelante Así nos metimos Habían quemado un poco de papel De papeles Y cuando yo miro así Bien donde habían quemado Los papeles Miro una punta Donde había un papel Con una rosa pintada Y una Se alcanzaban a leer Algunas letras De una carta Que yo le había dado a él Cuando éramos novios Encontramos Sangre Donde la habían asesinado Pero o sea No se veía mucha sangre Y mentira Que era que la habían tapado Con hojas Pero a la CBC Comunicaron Llamaron Llamaron a Puerto Río Dijeron que si habían matado a alguien Pero que no era un campesino Era un guerrillero Y lo habían enterrado Como NN Más cuando ellos Por aquí En la emisora Todos lo escuchamos Que fue el lunes Escuchamos en la emisora Que había La emisora del ejército Que habían dado de baja A un A un comandante De las milicias De la Raúl Eduardo Eduardo Mahecha De dos quebradas Era un insurgente De la FARC Que explotaba Y cobraba Las vacunas De por acá Y que tenía Una pistola Y muchas municiones Eso fue lo que ellos colocaron En donde En donde Realmente Se ha dado muerte En combate A un A un personal Integrante De la Raúl Eduardo Mahecha La cual es Están En investigación En este momento A mí lo que me da Rabia Y ira Es porque Le colocan Todo eso Porque Porque están Matando a la gente Y más Que son Uno se mira Que son personas Que están organizando Peleando por un Derecho humano Y son las personas Que quieren acabar Y quieren acabar Con nosotros Con todos los campesinos No entiendo Que es lo que yo De cada uno ¿Ustedes reafirman Que el campesino Que acabaron De asesinar Hace aproximadamente Unos 20 días Es guerrillero Fue miliciano ¿Hace parte De la estructura De la FARC Yo no lo reafirmo Eso está En este momento En pruebas Que se están Llevando a cabo En una Ante el juzgado penal El ejército Estaba allá Estaban arriba En un filo Y a mi hijo Lo tenían abajo En la orilla De un río Venimos a buscar Un muchacho Que se llama Carlos Mario García Y ella es la mamá Y aquí viene el papá Y una hermana Y un hermano Entonces dijeron No, nosotros No sabemos Quién es él Nosotros no sabemos Quién es Carlos Mario Nosotros tuvimos Cogimos dos guerrilleros Ayer Y dimos de baja uno Y yo ahí mismo Les dije Claro A mi hijo Que mataron ustedes Ese fue el guerrillero Que ustedes mataron Y entonces Nosotros le alegamos Él no era ningún guerrillero Y toda la gente Le decía Si ese es el guerrillero Que ustedes Que ustedes matan Usted no me está matando Ningún guerrillero Usted está matando El campesino Un muchacho Que no se metía Con nadie La muerte De Carlos Mario De vivir De vivir De vivir De protegerse Y eso llevó A que más adelante Se tomaran También el comisariato De Barranca Bermeja Como una manera De nuevo Exigir Respeto De la vida Pues Toda la gente Se salió Porque la gente La gente decía Pues si mataron Un muchacho Que no se metía Con nadie No era guerrillero No era nada Ahora no nos van a matar A nosotros Creo que no hay Temor de desplazamiento Puesto que La Región Y el El campesinado De este sector Del país Sobre todo aquí El sector Del río Ité Del río Tamar Y demás De esta parte Oriente Del municipio De Remedios Y occidente De Yondó Tiene un acompañamiento De seguridad Permanente Al menos Desde que recibí Yo el batallón Calibío Vienen teniendo Una compañía ¿Es el actual Comandante del batallón Calibío? Viene teniendo Un acompañamiento Firme Y leal Al plan De seguridad Nosotros Anteriormente Por situaciones Del conflicto Aquí en el Magdalena Medio Nos hemos visto Desplazados Varias veces Y entonces No hablamos De desplazados Sino también Hablamos De tener que salir En marchas O en eso Como lo querramos llamar Para que Nos atiendan Y entonces Nos ha tocado Recurrir a acciones De hecho ¿Sí? Para que el gobierno Central nos atienda Y se dé cuenta Que aquí hay un Campesinado Que necesita Que sufre Y que está Siendo atropellado Quizás por los Agentes del Estado Y a esto No le han prestado La atención Que se merece Entonces no ha tocado Recurrir a eso Como ya esto Lo hemos hecho Y tampoco Nos hemos quedado Nos hemos resistido A regresar aquí A la tierra nuestra Entonces Últimamente Se dan Las ejecuciones Extrajudiciales Así se ven Dándose mucho tiempo Entonces Me vine Eso fue el domingo Al lunes Me vine Allí en una casa De doña Arsenia Me dijo Este pan Yo voy para tal parte A mí me da miedo Pero yo voy con el hijo Lo acompaño De ahí la otra señora Me dijo Yo voy con los hijos También Lo acompaño Para que lo reclamemos Entonces Hay una ley Yo he oído las noticias Que si cogen un guerrillero Hay que entregarlo Vivo Si si lo cogen vivo Hay que entregarlo Porque hay que respetar Porque esto es De los derechos humanos Y entonces Este señor Que no es inocer Vila de las comunidades Van y lo cogen Vivo Lo amarran Y después de que lo amarran Lo asesinan Las mismas fuerzas del estado Me dice el procurador Tenían orden ¿Orden de quién? Del mismo estado Entonces señor Entonces ya Se puso Pues ya Se puso Habló con la gente Que Que le habría pasado a Horacio Que mire Que no aparecía Que él se había De buscar la mula Que no había llegado Entonces ya Bueno Ella comenzó a hablar Con la gente Que la acompañaban Que para ir allá Donde estaba el ejército Para hablar con ellos A decir a aquellos Pues a ver si ellos Sabían algo de él Cierto Por la tarde Entonces ella Logró Recoger como 12 personas Entre niños y señoras Y ella fue Y habló Con allá Con el ejército Y le dijeron Que no Que ellos Que ellos No lo tenían Que ellos No sabían nada Que ellos Habían visto Un guerrillero Que estaba Por ahí Colocándole unas minas Y que le han disparado Porque no le han hecho nada Le dijeron a ella Cuando llegamos allá Hasta donde le estaba El guardia Entonces yo le solicité Que quería hablar Con el comandante Con el comandante De ellos Que en el momento No era posible Porque estaban Muy ocupadas Y que además No dejaban pasar A nadie Que me darán pasar Que yo iba a reclamar A mi hermano A mi hermano Como quemando Como quemando Como son Como bombas Como cuando son Aminados Y todo eso Pero ¿No está segura Que este es su hermano? Nosotros lo miramos Yo de mi hijo Era él Era él Era mi hermano Pero ellos lo mataron Yo le decía ¿Usted por qué anda Por ahí solo? Mire que Mire que el ejercicio Está matando gente Y para presentarlo Como guerrillero Y un día Se lo van a encontrar Por ahí solo Y lo van a salir Matar Era mi único hermano La tropa que estaba En ese momento Era del batallón Calidito Si estamos En un clima De confianza De acercamiento Que se hagan Esos señalamientos Como si las cosas Ocurrieron O como si estuvieran Ustedes presentes ahí Pero ese es Batallón Calidito Es el batallón Calidito Donde es El que se encuentra En todas esas discusiones Pero nosotros decimos Pero por qué Tienen que matarnos Nosotros los campesinos Por qué Tienen que Teníamos la base aquí A 30 metros O 40 metros Que todos los días Se meten aquí Entre las casas A los campesinos Entonces Qué tranquilidad Tienen campesinos Porque ellos dicen Que nosotros Somos muy adictos Que no queremos Ser hermanos Con el ejército Pero si tú Todos los días Te están llegando Te están preguntando Quién es Quién guerrillero Quién es Decimos nosotros El estado No tiene un ejército No es el que Tiene que buscar Las guerrillas Somos nosotros Los campesinos Que vamos a tener Que salir a decirle A ellos Di a buscar Los guerrilleros Y venirle a decir A ellos Bueno allí están Los guerrilleros Para que van a matar Y a nosotros ¿Quién nos va a cuidar? En el sur de Bolívar Los líderes campesinos Siempre piensan Que la fuerza pública Los está persiguiendo No por el contrario Estamos para protegerlos Denunciar Así con mucho miedo Nos da Porque vivir Es muy bonito Y la vida Es amable Y apreciable Y apreciarla Pero con todas Estas dificultades Nos vemos En esa obligación Cuando hay una injusticia Que es una cosa injusta Una ejecución Extrajudicial Es una injusticia Clarita Le gustaba mucho Que estar en reuniones Como ser como político O sea Eso le gustaba a él Muy juguetón Alegre A él le gustaba mucho O sea Cosas La pesca Pescar Estar metido Como en los equipos De fútbol Jugar Justicia Justicia Y más justicia Que tengan un castigo Estas personas Que están haciendo eso Muy activo Con las personas A lo que vi Mucho A él le gustaba bailar A él le gustaba la música A él Bueno El trago Todo eso A él le gustaba A él Tenía novia Él me contaba todo A mí Bueno yo lo único Que quiero es Que haya justicia Y que Sí Que esos Los criminales Que mataron a mi hijo Que los metan a la cárcel Porque Es que En realidad Que están haciendo Cosas muy mal hechas Él y yo Y yo Y yo Y yo Estabamos juntos Nos levantaron juntos Estudiamos juntos Estudiamos juntos Ya dos años Y pues Y pues Andamos juntos Jornaleamos juntos Compramos a tierritas juntos Y ahí ya no separó No lo separó Las fuerzas del estado Yo lo único que digo Es que esto Afuera no es que En impunidad Que haiga justicia Porque así Si como lo hicieron con él Siguen haciendo con otros Y lo han hecho Entonces es que Esto no es que En la impunidad A él le gustaba bailar Le gustaba ver Le gustaban A él le era muy enamorado Mi hermano Yo quería mucho mi hermano No aspiro Ni a que Ni a que me indemnice Por cuenta de mi hermano Yo solamente Lo que quiero Es que se haga justicia Hasta Hasta el momento Está en la impunidad No queremos que casos Como este Ni Ni como ninguno De los otros Se vuelvan a dar O que se sigan Hombre Que esto ya tenga Hasta aquí Y que el futuro Sea mejor para nosotros Vivir con más tranquilidad Y vivir Si no en paz Al menos Que nos dejen Estar en el territorio Trabajar Y No hacerle mal a nada Pero sí Por la dignidad Y por la vida Se vive Aquí Entonces Juntos Gritemos ¡Viva Las comunidades Campesinas Nordeste Antioqueño! ¡Viva! ¡Viva Las comunidades Que aún Resistimos Y que aún Estamos en pie de lucha! ¡Viva! El primero de noviembre La noticia se ha regado Que escuchamos por la radio Que a mi hijo lo asesinaron Corriendo desesperada Salí a avisarle a Orlando Y me dijo Mire, mija No voy a seguir pescando Enseguida Enseguida Me arreglé Y a la poza Caminé Andrés Que lo que ha pasado Yo no lo puedo creer Y lloraba Y lloraba Y gritaba Y después me arrodillé Es mi hijo que ha muerto Dios mío, yo qué voy a hacer Y luego ya de calmada Salí a comunicarme Cuando cogí el teléfono Yo traté de desmayarme Me contestó una señora Me dijo No llores más Si es tu hija Que ha muerto Usted se debe calmar Por favor pase a mi hija Que yo quiero hablar con ella Que yo quiero explicarles Las vueltas para el entierro Ya mi hija Ya mi hija Ya pasó Y me dijo Cómo estás Me dijo Tranquila Madre Que yo te voy A explicar Ay mamita Yo me fui Lo vi con mucho cuidado Tenía un balazo En la frente Y todito Torturado A todas mis amistades Un mensaje Voy a enviar Que luchemos Bien unidas Pa' nuestros hijos Venga Mi hijo Mi hijo ya está en el cielo Dándole cuenta al criado Y nosotros en la tierra Sufriendo este dolor Ya con esta Ya con esta me despido Con el alma hecha pedazo Es mi hijo que ha muerto Lo mataron a balazo En estos momentos Sería el líder De la comunidad Porque Él estaba liderando ahí La comunidad de Puerto Nuevo IT Y en este momento Estaría con los niños Viéndolos Y Acompañándolos Y en compañía de nosotros La familia La mamá Los hermanos Y Lógicamente La comunidad Y Haciendo todo lo pertinente Por El desarrollo Social Comunitario Que a él le gustaba mucho El trabajo Con la comunidad Que a él le gustaba mucho Que a él le gustaba mucho Que laいました Que se puede Y Que 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 En Que O Hemos , Gracias por ver el video.